1. Estoy desprovisto de fe, y no puedo, pues, ser dichoso, ya que un hombre dichoso nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una muerte cierta. No me ha sido dado en herencia ni un Dios, ni un punto firme en la tierra, desde el cual poder llamar la atención de Dios. Ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si esta no tuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo, ya que de una cosa estoy convencido. La necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable. Yo mismo persigo el consuelo como el cazador su presa. Por donde quiera que en el bosque lo vislumbre, disparo. A menudo no alcanzo más que el vacío. Por alguna que otra vez cae a mis pies una presa. Y como sé que el consuelo no dura más que el soplo del viento en la copa del árbol, me apresuro a apoderarme de ella. ¿Y qué tengo entonces entre mis brazos? Puesto que estoy solo, una mujer amada o un desdichado compañero de viaje. Puesto que soy poeta, un arco de palabras que no puedo tensar sin un sentimiento de dicha y de horror. Puesto que soy prisionero, una súbita mirada hacia la libertad. Puesto que estoy amenazado por la muerte, un animal vivo aún caliente. Un corazón que palpita sarcásticamente. Puesto que estoy amenazado por el mar, un arrecife de duro granito. Pero también hay consuelos que me llegan como huéspedes sin haberlos invitado y que llenan mi aposento de odiosos cuchicheos. Soy tu deseo. Ama a todo el mundo. Soy tu talento. Abusa de él como abusas de ti mismo. Soy tu sensualidad. Solamente viven los ibaritas. Soy tu soledad. Menosprecia a los seres humanos. Soy tu deseo de muerte. Corta. El equilibrio es un listón estrecho. Veo mi vida amenazada por dos poderes. Por un lado, por las ávidas bocas del exceso. Y por otro, por la vara amargura que se nutre de sí misma. Pero rehúso elegir entre la orgía y las exceso, aunque sea al precio de una confusión mental. Para mí no basta con saber que puesto que no somos libres en nuestros actos, todo es excusable. Lo que busco no es una excusa a mi vida, sino todo lo contrario a una excusa. La reconciliación. Al fin me doy cuenta que cualquier consuelo que no cuente con mi libertad es engañoso, al no ser más que la imagen reflejada de mi desespero. En efecto, cuando mi desespero me dice, desespera, puesto que cada día no es sino una tregua entre dos noches. El falso consuelo me grita, espera, pues cada noche no es más que una tregua entre dos días. Pero de nada le vale al ser humano un consuelo brillante. Necesita un consuelo que ilumine. Y todo aquel que quiera convertirse en una persona malvada, es decir, una persona que actúa como si todas las acciones fueran defendibles, debería, al lograrlo, tener al menos la bondad de advertirlo. Son innumerables los casos en los que el consuelo es una necesidad. Nadie sabe cuándo caerá el crepúsculo, y la vida no es un problema que pueda ser resuelto dividiendo la luz por la oscuridad y los días por las noches. Es un viaje imprevisible entre lugares inexistente. Puedo, por ejemplo, andar por la orilla y sentir de repente el horrible desafío que la eternidad lanza sobre mí, sobre mi existencia, y el perpetuo movimiento del mar, y la huida constante del viento. ¿En qué se convierte entonces el tiempo, si no en un consuelo por el hecho de que nada de lo humano es duradero? ¿Y qué consuelo tan miserable, que sólo enriquece a los suizos? Puedo estar sentado ante la lumbre en la habitación menos expuesta al peligro, y sentir de pronto que la muerte me rodea. Está en el fuego, en todos los objetos puntiagudos que me rodean, en la solidez del techo y en el grueso de las paredes. Está en el agua y en la nieve, en el calor y en mi sangre. ¿En qué se convierte entonces el sentimiento humano de seguridad, si no en un consuelo por el hecho de que la muerte es lo más cercano a la vida? ¿Y qué consuelo más miserable que no hace más que recordarnos aquello que quiere hacernos olvidar? Puedo llenar todas las hojas en blanco con la más hermosa combinación de palabras que mi cerebro pueda imaginar. Puesto que deseo confirmar que mi vida no es absurda, y que no estoy solo en la tierra, junto todas estas palabras en un libro, y se lo ofrezco al mundo. A cambio, este me da dinero, gloria y silencio. Pero ¿qué me importa a mí el dinero? ¿Y qué me importa contribuir al progreso de la literatura? Solo me importa aquello que nunca consigo, la confirmación de que mis palabras conmueven el corazón del mundo. ¿En qué se convierte entonces mi talento, si no en un consuelo a mi soledad? ¿Y qué consuelo más terrible, que solo consigue que sienta mi soledad cinco veces más fuerte? Puedo ver la libertad encarnada en un animal que atraviesa veloz un claro del bosque. Y oír una voz que murmura, vive con sencillez, toma lo que desees, y no temas las leyes. ¿Pero qué es este buen consejo, si no un consuelo por el hecho de que la libertad no existe? Y qué implacable consuelo para quien entiende que el ser humano tarda millones de años para convertirse en lagarto. Puedo, finalmente, descubrir que esta tierra es una fosa común en la que el rey Salomón, Ophelia y Hemler reposan uno junto al otro. De lo cual concluyo que el verdugo y la infeliz gozan de la misma suerte que el sabio y que la muerte puede parecer un consuelo a una vida errónea. Pero qué consuelo más atroz para quien querría ver la vida como un consuelo por la muerte. No tengo filosofía alguna por la que moverme como pájaro en el aire o como pez en el agua. Todo lo que tengo es un duelo que se libra cada minuto de mi vida entre los falsos consuelos que sólo aumentan mi impotencia y hacen más profundo mi desespero y los consuelos verdaderos que me llevan a la liberación momentánea o mejor dicho el consuelo verdadero puesto que sólo existe para mí un consuelo verdadero aquel que me dice que soy un hombre libre un individuo inviolable un ser soberano dentro de mis límites. Pero la libertad empieza por la esclavitud y la soberanía por la dependencia. La señal más cierta de mi servidumbre es mi temor de vivir. La señal definitiva de mi libertad es el hecho de que mi temor cede el sitio a la alegría de la independencia. Puede parecer que necesito la dependencia para poder conocer al fin el consuelo de ser un hombre libre y seguramente es cierto. A la luz de mis actos me doy cuenta que el objetivo de toda mi vida ha sido labrar mi propia desdicha. Lo que podría traerme libertad me trae esclavitud y cargas en vez de pan. Otra gente tiene otros señores. A mí, por ejemplo, me esclaviza mi talento hasta el punto de no atreverme a utilizarlo por miedo a perderlo. Además, soy de tal modo esclavo de mi nombre que apenas me atrevo a escribir por miedo a dañarlo. Y cuando al fin llega la depresión soy también su esclavo. Mi mayor aspiración es retenerla. Mi mayor placer es sentir que todo lo que yo valía residía en lo que creo haber perdido. La capacidad de crear belleza a partir de mi desesperación, de mi hastío y de mis debilidades. Con amarga dicha deseo ver mis casas caer en ruina y verme a mí mismo sepultado en las nieves del olvido. Pero la depresión es una muñeca rusa y en la séptima muñeca hay un cuchillo, una hoja de afeitar, un veneno, unas aguas profundas y un salto al vacío. Acabo por convertirme en esclavo de todos estos instrumentos de muerte. como perros me persiguen o yo a ellos como si fuese yo mismo un perro y creo comprender que el suicidio es la única prueba de la libertad humana. Pero viniendo de un lugar insospechado se acerca el milagro de la liberación. Puede acaecer en la orilla y la misma eternidad que hace un momento suscitaba de mi temor es ahora el testigo de mi nacimiento a la libertad. ¿En qué consiste este milagro? Simplemente en el súbito descubrimiento que nadie ni ningún poder ni ningún ser humano tiene derecho a exigirme que mi deseo de vivir se marchite ya que si este deseo no existe ¿qué es lo que puede existir? Puesto que estoy en la orilla del mar puedo aprender del mar Nadie puede exigirle al mar que sostenga todos los navíos o al viento que hinche constantemente todas las velas De igual modo nadie puede exigirme que mi vida consista en ser prisionero de ciertas funciones No el deber ante todo sino la vida ante todo Igual que los demás hombres debo tener derecho a unos instantes durante los cuales pueda dar un paso al lado y sentir que no soy únicamente parte de esta masa la que llaman población sino una unidad autónoma Solamente en este instante puedo ser libre ante los hechos de la vida que antes causaron mi desesperación Puedo confesar que el mar y el viento me sobrevivirán y que la eternidad no se preocupa por mí Pero ¿Quién me pide preocuparme de la eternidad? Mi vida es corta solo si la implazo en el cepo del tiempo Las posibilidades de mi vida son limitadas solo si cuento el número de palabras o de libros que tendré tiempo de escribir antes de morir Pero ¿Quién me pide contar? El tiempo es una falsa unidad de medida para medir la vida El tiempo en el fondo es una unidad de medida sin valor ya que solo alcanza las obras avanzadas de mi propia vida Pero todo lo importante que me ocurre y que da a mi vida un maravilloso contenido El encuentro con una persona amada Una caricia La ayuda en la necesidad El espectáculo de un claro de luna Un paseo a vela por el mar La alegría que se siente por un hijo El estremecimiento ante la belleza Todo esto ocurre completamente fuera del tiempo Da lo mismo que encuentre la belleza en el espacio de un segundo o de cien años La dicha no solamente se sitúa al margen del tiempo sino que niega toda relación entre la vida y el tiempo Descargo pues de mis hombros el fardo del tiempo y a la vez la exigencia de sacar buenos resultados Mi vida no es algo que deba ser medido Ni el salto del ciervo ni la salida del sol son buenos resultados conseguidos en una prueba Tampoco una vida humana es la superación de una prueba sino algo que crece hacia la perfección Y lo que es perfecto no realiza pruebas con buenos resultados Lo que es perfecto obra en estado de reposo Es absurdo pretender que el mar está hecho para sostener armadas y delfines Ciertamente lo hace pero conservando su libertad Del mismo modo es absurdo pretender que el ser humano esté hecho para otra cosa que para vivir Ciertamente aprovisiona máquinas y escribe libros y también podría hacer otras cosas Lo importante es que haga lo que haga lo hace conservando su libertad y con la plena conciencia de ser como cualquier otro detalle de la creación un fin en sí reposa en sí mismo como una piedra en la que está la arena puedo incluso librarme del poder de la muerte no es que pueda librarme de la idea que la muerte corre detrás de mis talones y menos aún puedo negar su existencia pero puedo reducir a la nada su amenaza dejando de apoyar mi vida en soportes tan precarios como el tiempo y la gloria por el contrario no está en mi poder permanecer siempre vuelto hacia el mar y comparar su libertad con la mía llegará el momento en que tendré que volverme hacia la tierra y encararme a los organizadores de mi opresión entonces me veré obligado a reconocer que el ser humano ha dado a su vida unas formas que al menos en apariencia son más fuertes que él incluso con mi libertad recientemente alcanzada no puedo destruirlas sino solamente suspirar bajo su peso por el contrario entre las exigencias que pesan sobre el hombre puedo distinguir las que son absurdas y las que son ineludibles para mí un tipo de libertad se ha perdido para siempre o por un largo tiempo la libertad que procede de la capacidad de dominar su propio elemento el pez domina el suyo el pájaro el suyo el animal terrestre el suyo Thorough dominaba todavía el bosque de Walden ¿dónde se encuentra ahora el bosque en el que el ser humano pueda probar que es posible vivir en libertad fuera de las formas congeladas de la sociedad? Debo responder en ninguna parte si quiero vivir libre debo hacerlo por ahora dentro de estas formas el mundo es más fuerte que yo a su poder no tengo otra cosa que oponer sino a mí mismo lo cual por otro lado lo es todo pues mientras no me deje vencer yo mismo soy también un poder y mi poder es terrible mientras puedo poner el poder de mis palabras a las del mundo puesto que el que construye cárceles se expresa peor que el que construye la libertad pero mi poder será ilimitado el día que solo tenga mi silencio para defender mi inviolabilidad ya que no hay hacha alguna que pueda con el silencio viviente este es mi único consuelo sé que las recaídas en el desconsuelo serán numerosas y profundas pero la memoria del milagro de la liberación me lleva como un ala hacia la meta vertiginosa un consuelo que sea algo más y mejor que un consuelo y algo más grande que una filosofía es decir una razón de vivir stick daggerman nuestra necesidad de consuelo es inensaciable traducción a cargo de jose maría cava extraído del libro de ensayos titulado nuestra necesidad de consuelo es inensaciable de consuelo por ver a nuo también sub